Hola, bienvenidos una vez más a una emisión especial del programa perfiles, donde destacamos los personajes de la región y las mejores temáticas las que hay que afrontar. En esta oportunidad, nuestro gran invitado es José Ignacio Valencia, periodista, director de este medio, y con el cual vamos a hablar de un tema trascendental por estos días, y pues siempre, ¿no? José Ignacio, el periodismo. Actualmente, ¿cómo está el periodismo en nuestro país, en la región? ¿Y qué lo está afectando, qué lo está azotando por estos días? José Ignacio, bienvenido a perfiles. Muchas gracias, muy amable, por sacar este tiempo para poder conversar sobre un tema bien interesante que nos interesa a usted, a mí, y a todos quienes nos dedicamos al ejercicio del periodismo en Colombia. ¿Cómo está el periodismo precisamente en nuestro país? Hay una situación bastante complicada, por la inseguridad que muchas veces no la muestran los medios de comunicación. O sea, de pronto el periodista tampoco se anima a mostrarla en su medio porque no le dan el espacio suficiente, pero la situación es complicada porque desde los cuatro puntos cardinales del país hay presiones, hay formas de intimidar al periodista para que pueda ejercer la parte fundamental que es la investigación. Hay regiones donde no se investiga, pero hay regiones donde se investiga más. Y hay regiones donde se muestra más la realidad, es el caso del Cauca-Nariño, o regiones como el Oriente, el caso del Arauca, Boyacá, los Santanderes, en donde la situación es menos complicada, pero no menos compleja. Y la costa norte-colombiana, pues ni decirlo. Usted me dice, bueno, ¿y por qué no habla de la parte de Antioquia, de pronto Cali? Porque es que allá hay concentración de medios. Claro, y son ciudades capitales. Exacto. La situación es totalmente diferente. No es lo mismo que nosotros trabajemos por nuestros propios recursos a unas empresas pequeñas que esos monstruos como El Tiempo, El Espectador, RCN o Caracol. Bueno, ¿y hay garantías para el desarrollo del ejercicio en nuestro país? ¿La legislación acompaña o las autoridades dan esas prendas de garantía? Ese es el problema grande. Recuerden que entre el año 2012 y 2010 no suspendieron derechos. Es el caso de que el periodismo es uno de los trabajos de las proyecciones de mayor riesgo. Y por zona, ¿no? No es lo mismo trabajar en Bogotá, Cali o Medellín que trabajar en Neypa, Pitalito o Payar. Es diferente. Porque los que estamos en las regiones estamos expuestos a mirarle la cara al que criticamos o al que le divulgamos la información. En las grandes capitales, no. No hay garantías en ese sentido. Porque la ley del periodista en Colombia, pues está reducida a tres renglones. La acabaron. No tenemos en ese sentido. De pronto, falta a nivel país fortaleza gremial. Una organización fuerte. Pero hay que tener en cuenta que las organizaciones nacionales son alimentadas por las regionales. Y si las regionales no son débiles, pues, ¿qué se puede esperar de una organización grande? En Colombia no tenemos garantías para ese sentido. Eso de la libertad de prensa hay que colocarla entre comillas o entre paréntesis. ¿Cuántas organizaciones de periodismo hay en Colombia o cuáles son las más reconocidas a nivel nacional? Nosotros tenemos dos, por no decir tres, que aglutinan periodistas. La más grande es la Federación Colombiana de Periodistas. Honrosamente, el nombre de la Federación es de nuestra autoría. Pues porque es una federación que aglutina o está formada por las organizaciones de cada departamento. Está el círculo de periodistas de Bogotá, que después de su anquilosamiento ha tratado de aglutinar periodistas de otras partes del país, pero sin ninguna representación. Y está el Consejo Nacional de Periodistas, pero este problema que tiene el Consejo, esta organización, es que no ha sabido llevar a la organización a los periodistas. Ha llevado a todo el mundo. Y entonces no saben las regiones quién es, quién es, quién, en ese sentido. Y en vez de ayudar al periodismo, lo que le está es anquilosando, lo está matando porque hay responsabilidades de sus miembros en las regiones. Pero a nivel internacional, ¿hay organizaciones que apoyan la gestión de estas organizaciones locales o nacionales? Sí. Por ejemplo, voy a tomar el caso de la FLIC. Es una organización formada por abogados, no por periodistas, por abogados que hacen investigación patrocinada por el CIP, que es la Asociación de Medios Impresos. Y esta organización tiene apoyo de organizaciones europeas para hacer un trabajo y se cataloga como defensora de los periodistas. Es un negocio. Pero a nivel internacional, están Noruega y otros países también europeos que están apoyando procesos de organización a nivel de Colombia, América Latina y el mundo, que es la FIT, Federación Internacional de Prensa, que apoya justamente a la Federación Colombiana de Periodistas. ¿Cuáles son las principales amenazas del periodismo en Colombia? ¿Cuántos casos de amenazas o casos críticos hay en el periodismo colombiano? Nosotros, el dato que tenemos en la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER es, no me recuerdo exactamente, pero sí está acercándose a los 150 periodistas muertos en los últimos años. Amenazas las que usted quiera. Porque es que hay también, en el peligro que usted me pregunta, que es la autocensura y la censura. La autocensura es, usted no publica porque le da miedo. Entonces usted lo hace. Y la otra es porque no puede publicar porque el jefe de reacción le dice que no. Eso aquí en Neiva es muy común. Aquí es muy común en Neiva. Digo que en Neiva porque en los otros municipios es escasa, escasa, realmente el trabajo periodístico es muy escaso. Entre otras cosas es muy débil. Entonces, ese es el gran problema. Pero al tercero elemento que se agrega aquí es que la investigación periodística comienza a reducirse. No hay investigación periodística. Entonces nosotros nos convertimos en las provincias o en los departamentos, en el gobernador dijo, el comandante dijo, todo el dijismo, pero nunca la contraparte de la información. Caso que le pasó a la periodista de Pitalito. Confrontó las partes y mire lo que sucedió. Estamos hablando del tema de la investigación periodística, que sin duda alguna pues necesita tiempo, dinero y espacio. ¿Sí hay apoyo económico de parte de las organizaciones para desarrollar el periodismo de investigación? No. Las organizaciones de gremiales colombianas no tienen el recurso para financiar investigación. Esa investigación tiene que hacer, como es el fruto del periodista como tal, surge per se. En consecuencia tiene que buscar ese recurso para hacerlo. Y es allí en donde debe fortalecerse el trabajo del periodista. Entonces, él no tiene el recurso para tal. Tiene que aliarse con el medio, para que el medio financie su trabajo, ese proceso. Pero los medios, en el caso del departamento del Vila, no tenemos. Pues claro, hacemos investigaciones sobre, por ejemplo, lo que le pasó al fondo ganadero, lo que trabajan los comités de cafeteros. Eso que investiga... Que no toque a los clientes. Que no toque a los clientes. Entonces, es un grave problema, ¿no? Para que haya investigación se necesita tener un Miami Herald o periódicos de mayor altura o la unidad investigativa del tiempo, ¿no es cierto? Así sí que haya quien apoye. Y quienes somos informe independiente, pues somos también temerosos. Ahí hay autocensura, ¿no? A propósito, muy pocos estamos informe independiente trabajando en el Vila por el periodismo colombiano. Recientemente veíamos un ejemplo del caso de Confamiliar del Vila. Que muchos medios se limitaron a sacar la información. Exacto. Clara muestra de eso, porque se volvió un imperio en donde ellos tienen todo y el trabajo hacia, como sea, información exógena, pues ellos lo hacían de otra manera y compraban con cualquier 300 pesos al periodista. Y esa es una situación muy grave. Nosotros aquí lo denunciamos y lo dijimos a nivel nacional e internacional la situación que se presentó en el caso de Confamiliar del Departamento del Vila. Bueno, ¿cuántos periodistas investigativos hay en el Departamento del Vila que, o sea, quieren investigar pero no han podido? Bueno, ahí hay un papel importante y yo abordo a los programas de comunicación social que en el Departamento del Vila y en las universidades de Neiva, por decirlo en el caso de que no impulsan este trabajo. Aquí no tenemos, aquí son muy pocos los dedicados a eso. El último caso es el de Bravo, caso concreto que lo asesinaron por investigar las cuestiones del petróleo y Confamiliar del Vila. Lo asesinaron en su lugar de trabajo, por la espalda. La mansalva lo mandaron a matar, los asesinos se flotan las manos porque no los han detenido. Entonces no hay. De pronto los periódicos que hay huertos que pertenecen a un mismo propietario, ese es otro problema grave que tenemos en el Departamento del Vila, no se les impulsa el proceso de investigación. No hay realmente fuerza aquí en el Departamento. Tocamos ahora un tema muy interesante y es la academia. Pues hay pocas facultades de comunicación social, pero siguen saliendo promociones de periodistas, pero si hay campo de acción para que esta oferta que ofrecen las universidades se puedan desempeñar en el Departamento del Vila, en la región. Es el grave problema. Porque si nosotros tenemos cuatro programas, ojalá que Clarita no se ponga enojada al ver este programa, pero la Universidad Nacional abierte a distancia, es una universidad oficial, ¿no es cierto? Y tenemos la Surcolombiana con otro programa al que nosotros en la formación inicial contribuimos en el proceso de investigación. Yo no estuve de acuerdo con el contexto del programa. Se limitan a dar una instrucción, pareciera que a los jóvenes que les va mal en matemáticas, ¿no? Y no los ubican en la sociedad donde deben trabajar. Tienen que golpearse, enfrentarse con la sociedad de sus formas que tienen. Entonces, no los meten en ese cuento. Nosotros miramos cómo las facultades, o los programas, perdón, de comunicación, están como aislados y no saben a qué se dedican los egresados. No tienen un seguimiento claro y concreto. ¿Graduamos 200 periodistas para trabajar en dónde? Si no les inculcamos la forma de hacer empresas. Mira, un colega se puso enojado conmigo porque le dije yo necesito hacer un almanaque. Y entonces me dijo, bueno, ¿usted cree que qué? Yo me quemé las pestañas estudiando en la universidad. Y usted me dice que pongo un almanaque. Que le dije, no señor, es que para colocar los numeritos y el recorte, eso viene en la máquina. Yo lo que necesito es la contextualización del almanaque. Claro. El mensaje que va allí, que eso lo producen son los periodistas. La idea de esos profesionales. Entonces, mire que hay dicotomía de los programas que hay en el departamento del Vila frente a una realidad que hay de necesidad en los medios de comunicación. José Ignacio, lo invito para que hagamos una pequeña pausa aquí en Perfiles. Y ya retornamos con más temas sobre el periodismo y el desarrollo de esta profesión en nuestro departamento. Las conexiones fraudulentas ponen en riesgo el suministro de nuestra agua potable. Legalice su conexión o denuncie a las personas que realizan este tipo de prácticas ilegales. Recuerde que esto conlleva a sanciones legales. EPN. Hacemos parte de ti. EPN. Hacemos parte de ti. EPN. Somos tu empresa caminando unidos. Abriremos caminos hacia un nuevo rumbo con seguridad. EPN. Empresas Públicas de Neiva. Hacemos parte de ti. EPN. Continuamos en Perfiles. Hoy con José Ignacio Valencia hablando de periodismo. Don José Ignacio, el tema de la remuneración salarial para los periodistas también es algo muy importante. Hablaba recientemente con gente de Bogotá trabajando en medios de televisión nacional. Que es, me dicen, es solo imagen. La remuneración no es lo mismo. Y aquí en el departamento del Huila, ¿cómo es la situación con los medios locales? Bueno, hay que decirlo con claridad. Tenemos salarios de hambre. Es un profesional, ingresado de cualquier programa de la universidad, que le paguen 900 mil pesos, pues hombre, eso no le alcanza absolutamente para nada. Pero además de eso, hay otro problema y es que a los periodistas los pusieron a vender publicidad también. Causal, por la que yo salí de Caracol. Esa doble operación conduce a que el periodista, pues hombre, sea tangencial en la información. Entonces, se necesita que nosotros tengamos periodistas bien pagos para que puedan desarrollar un trabajo de investigación real y concreto. Y además, hay empresas en el departamento del BID, concreto en el Neiva, donde su nómina es bien interesante, ¿no? Pasantes de los programas de comunicación. Entonces, les dejan entonces medio salario para que hagan su trabajo en el día. Entonces, ahora, cuando se van a cubrir una información, puede haber otra información y no la cubren porque no tienen la visión de la información que encuentran en el camino. Se van para ese lugar solamente. Entonces, si no hay una buena remuneración económica, pues así mismo, pues es el trabajo y la dependencia del periodista. Además, con otra cosa muy curiosa y es que ahora en la región, cualquier zopilote de los palotes, lo llaman periodista y se hace pasar como tal ante las oficinas de las alcaldías, de la gobernación, de la asamblea y del consejo, por ejemplo. ¿Y cómo se regula este tema de las oficinas de prensa? Ah, en las oficinas de prensa es otra cosa totalmente diferente porque resulta que aquí les dio por nombrar asesores para quitarse de encima la obligación que tienen de manejar en la nómina a los periodistas como tales. Entonces, yo no conozco a quien a nivel de alcaldía, gobernación, por ejemplo, que haya nombrado a un director de comunicaciones como debe ser. Nombrarse a un asesor con el ítem de que está gradiendo la ley. Un asesor es precisamente, de acuerdo a la definición, la persona que proporciona unos apoyos intelectuales a quien lo contrata. Pero a quien le ponen nómina, le ponen oficina, le dotan, medio, medio dotado, ¿no es cierto?, para que desarrolle el trabajo y a ese es el asesor. Entonces, esa situación es diferente. Por ejemplo, nosotros venimos planteándole a los candidatos, al que llega a la gobernación, que nos organice una oficina de comunicaciones como debe ser. Que ese señor sea un director y no un asesor. Que tenga un grupo de periodistas que realmente desarrollen su trabajo, para que luego sí saquen la información, como debe ser, y la entreguen a los medios. Porque no es lo mismo entregar una información para prensa, para televisión, para internet o para radio. Además, que dejen los señores gobernantes de ocultar la verdad. Porque es que dicen, no, a través de esa oficina contratan la publicidad. Pero no se dan cuenta, y a nosotros nos matan en ese sentido, no nos informan de los grandes contratos que se hacen para hacer folletines, pancartas y otra cosa de grandes, en donde se invierten grandes capitales, pero totalmente desenfocados de las realidades que hay. Y que concentren, por ejemplo, la gobernación debe tener una oficina de comunicaciones donde concentren los periodistas que operen en todo el estamento de gobierno. Pero un periodista ya de la Secretaría de Salud, otro de Cultura. No, eso no sirve. Hay otro tema también que en ocasiones se vio en el departamento de Lula, y es, o el periodista con su cámara, tomando fotos, haciendo video, es un periodista que tiene que hacer todo. Tanto como en los medios de comunicación, como en las otras oficinas. O la persona que es contratada para edición, termina haciendo cámara y fotografía. Exacto. Desorganizaciones de las oficinas oficiales. Eso que lo hagamos nosotros, que traemos informe independiente, a mí me toca a veces cargarme la cámara, el trípode, hacer el apunte, y a usted seguro también le ha tocado hacerlo porque no nos alcanzan los recursos para pagar dos camarógrafas o, por ejemplo, otro compañero en la redacción. Eso que lo hagamos nosotros. Pero ya en una oficina de comunicaciones, un asesor, hombre, eso ya no es ni elegante ni profesional y conduce a que haya un des... a que se muestre un desorden, ¿sí? O que una persona que es simplemente camarógrafo o editor, pues se convierte en periodista porque... ¿y su preparación dónde está? Porque es que para ser periodista o para entregar una información no es el gobernador dijo, es el contexto de la que dijo el gobernador que es totalmente diferente, ¿sí? Y eso que se enseña en la universidad a redactar, o es que no enseñan en las oficinas de comunicación, sino que se enseñan a redactar, como a tomar fotografías, a contextualizar la información, a que sea real y digerible por el televidente, por el lector o el radioescucha. Bueno, retomamos nuevamente el tema de los derechos a nuestro ejercicio en nuestro país. En materia de legislación, ¿qué leyes amparan el desarrollo del periodismo en nuestra región? La Constitución, por ejemplo, dice que quienes pueden organizar medios, ¿no es cierto? Y ahí en ese pedacito dice que la información tiene que ser responsable y eso es lo que hace el periodista. Allá no hablan de periodista porque, pues, lógicamente es que eso es generalizado en la Constitución. Luego se tiene la ley del periodismo que hay, que es transformada en cuatro renglones, desbarataron la anterior y dejaron solamente esa, en forma tal de que un eluste presidente colombiano le dio por decir que nosotros, los egresados de las facultades, pues como que no son profesionales, ese es simplemente un oficio cualquiera, pues como el de Barrer. Entonces, descontextualizó, desacreditó el oficio del profesional de las comunicaciones y lo dejó a la deriva. Hoy necesitamos, y en este momento en el Congreso estaba circulando un proyecto, fue engavetado nuevamente, no le dieron los trámites correspondientes y se va a acabar este año y no va a salir. Falta con esa norma, que a la par hay una que se llama sobre la cuestión de pensiones, que favorece a los periodistas que ya estamos para cruzar, da la vuelta, y que los nuevos entiendan que su profesión y su oficio como tal tiene respaldo también dentro de las normas nacionales, pero hay que crearlas. Por eso en la manifestación que se hizo en el Departamento del Vila con motivo de la muerte de Flor, el único documento que salió a nivel nacional e internacional con la firma y respaldo de periodistas en el Departamento del Vila, no le quisieron dar despliegue a los medios escritos, ni radiales, ni televisivos, tampoco. ¿Cuál fue la razón? La razón es muy sencilla, no desconocen nuestros periodistas el valor de lo que nosotros estamos haciendo, pero a nivel internacional y nacional sí se hizo. FECOLPER, la FLIC, el Circo de Periodistas de Bogotá, la Federación Internacional de Prensa con Sede Noruega, sí le dio importancia a este documento que entre otras cosas está en la red. Bueno, retomamos el tema del asesinato de Flor Alba Núñez, la última violación contra el ejercicio del periodismo en nuestro departamento. ¿Cuáles serían las principales causas que provocaron el asesinato de Flor? Mire, es un claro ejemplo de cómo en Colombia no hay libertad de expresión ni de prensa. No hay, porque esta joven estaba utilizando los medios que tenía para dar a conocer realidades de la región. Y esto está sucediendo en el Cauca, en Nariño, en Arauca, en la capital, Santander. Me imagino usted, el periodista que está trabajando en Cúcuta actualmente, yo no sé, no ha hecho la primera investigación acerca de la realidad, situación que se presenta con los que están a este lado y al otro lado. Nos muestran una cara diferente. Entonces, esa clara muestra de la falta de apoyo, de la falta de garantías, miro lo que condujo. Ella hizo unas publicaciones, nosotros, la más sonada, la de la muerte de un perro por parte de un grupo de jóvenes, que se presentó en ese punto que generó una inconformidad nacional, pero tocó, allá era el medio, tocó algunas fibras y eso le generó todo un problema, además con otras situaciones, pero ella no tenía protección. Pero además de eso, no le puso cuidado a los que nosotros le habíamos dicho. Cuando un periodista se siente amenazado por cualquier circunstancia, lo primero que debe hacer es ir a la personería y denunciar el hecho y pedir la constancia de que puso la denuncia. Háganos a llegar a nosotros, nosotros somos el único miembro del Consejo Nacional para la Protección de Periodistas en el Huila. Nosotros llevamos a esa representación desde hace cuatro años y medio, y habíamos venido trabajando a don Nore, yo no hago recibiendo un peso de nadie, es un trabajo. Con esos documentos nosotros tenemos base para impulsar un proceso de investigación a nivel de la Fiscalía, Policía, porque nosotros eso lo hacemos circular a nivel nacional y si en un caso determinado lo llevamos al caso internacional. Esa situación que se da, pero ella no le puso cuidado a eso. ¿Por qué? Porque en los medios no les interesa tanto el trabajo del periodista como tal, sino qué puede hacer para que el periodista pueda vender la información que pudo sacar. Entonces, con esa falta de aprecio que le tienen al periodista en el medio, sabiendo que es fundamental para la existencia del medio, estaba totalmente desprotegida. Ya cuando se murió, pues como todo el mundo es bueno, pero a nosotros nos hace falta eso. Todos los periodistas del Departamento del Bienestar deben estar organizados para que sus derechos los podamos reclamar. Una sola golondrina no llama invierno. Dejemos, amables colegas, en el departamento y el país, esa arrogancia. Hoy estamos en un medio y mañana no. El medio no es de nosotros, ¿sí? El asiento, el computador que usted está utilizando no es suyo. En cualquier momento lo despiden y ¿qué va a hacer? ¿Sí? Si nosotros tenemos alguna organización gremial, fuerte, con capacidad de pronunciamiento, porque son profesionales, entonces tenemos alguna posibilidad nosotros de poder reclamar nuestros derechos. Pues, don José Ignacio, muchísimas gracias por estar aquí en Perfiles hablando de lo que más nos importa, el periodismo. Pues muchas gracias, muy amables, amables televidentes y colegas. Los invito a que fortalezcamos nuestra organización gremial en la región para que a nivel nacional también esté fortalecida. Y a ustedes también agradecerles por haber estado en la sintonía de Perfiles en todo el departamento de Lula. Recuerden que nos ven en Neiva y en 26 municipios de nuestro departamento donde llega esta información del periodismo, de cómo está nuestra profesión en la actualidad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!